¿Quién tiene ganas de gritar? Todo el mundo tiene que saber que Jesús les ofrece su amor Mis amigos tienen que escuchar, del poder que me trajo libertad Voy a gritar, voy a cantar, que el amor de Jesús para siempre será Voy a gritar, voy a gritar, nunca voy a parar Nunca me pienso de quien soy ¡Gracias! Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver Y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Corren que somos, no pararemos en tu amar, somos libre Olé, 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 olá, olé, 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 olé Cada día te preocupas Así, así, así estamos, con mucha alegría hermano Olé, 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 olé Nosotros no pararemos, en tu amor somos libres Jovenes somos y cantaremos solo a tu nombre Cristo Jovenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres Jovenes somos y cantaremos solo a tu nombre Cristo Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre Cristo Jovenes somos Jovenes somos Jovenes somos Jovenes somos Jovenes somos Gracias.